El personal del Servicio de Maternidad y Obstetricia del Hospital Escalante Pradilla hizo que el 15 de agosto fuera una fecha muy especial para las madres, sus bebés y el personal que les estaba brindando atención. La razón porque a todas las madres que estaban dando a luz ese día, cuando se le entregaba a su bebé, se le dio con un gorro y una cobijita especial personalizada que podrían llevarse a su hogar como recuerdo de ese día tan especial. Todos los compañeros del Servicio de Obstetricia, Sala de Partos, Maternidad y Ginecología se organizaron para hacer los gorritos y las cobijas con un bordado en color azul o rosado según sea niño o niña y las madres podrían llevárselos a sus casas, pero además le dieron una serenata a las madres y el salón de maternidad fue decorado para festejar el nacimiento de los pequeños. De esta manera quisieron que se llevaran un recuerdo muy especial.